Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de predicciones de Duo Brawl Stars. Este sábado 29 de abril vuelve el campeonato mundial de Brawl Stars y con ello tendremos una nueva oportunidad de conseguir las recompensas que nos ofrece absolutamente gratis Supercell. Si ya las tenéis, entonces simplemente disfrutad del nivel competitivo y los buenos enfrentamientos que veremos. Si todavía no los tenéis, permaneced atentos y atentas porque vamos a informaros los equipos en los que confiamos y esperamos que salgan victoriosos en las distintas regiones de este mes. En este vídeo vamos a contarte cuáles serán nuestras predicciones para la región de EMEA, que será la siguiente en jugar este sábado tras haberlo hecho en la región de Asia-Pacífico. Fijaros bien cuándo empiezan los partidos porque sólo podréis hacer vuestras predicciones una hora antes de que comience el torneo. En esta región tendremos cuartos de final, dos semifinales y la final. El primer enfrentamiento de cuartos será entre Dogster Lobster y Natus Vincere. Nuestro voto irá para Dogster Lobster. El mes pasado tenía el nombre de Now or Never. Cambiaron a un jugador pero básicamente será el mismo equipo, por lo que creemos que ganarán. Para el siguiente partido tenemos a Amo Fantechi contra Team Queso. Nuestro voto irá para Team Queso. Aunque el mes pasado no se clasificaron y en febrero perdieron en la primera ronda, creemos que esta vez lo tendrá más fácil para superar a este rival. El siguiente enfrentamiento será entre Z-Division y SK Gaming. Partido difícil. Nuestro voto irá para Z-Division puesto que ha ganado las finales anteriores. Aunque conociendo el potencial que tiene SK podría dar la sorpresa. Para el último partido de cuartos tenemos a Totem eSports y Foot eSports. Es un partido muy interesante. Nuestro voto irá para Totem eSports. El mes pasado confiamos mucho en Foot eSports y no cumplieron nuestras expectativas, por lo que creemos que aún tienen que encontrar su mejor versión. Si todo sale según lo previsto tendremos estas semifinales. Dogster Lobster contra Team Queso y Z-Division contra Totem eSports. Antes de seguir con las predicciones, asegúrate de estar suscrito y suscrita al canal y haber activado la campanita. Tu apoyo es vital para el crecimiento del canal. Seguimos con las predicciones de las semifinales. En la primera vamos a confiar en el equipo español Team Queso. Su victoria dependerá de la concentración que tengan. En la segunda semifinal nuestro voto irá para Z-Division. Llevan dos finales superadas. La de febrero contra Totem eSports ganada por un contundente 3-0. Por lo que si todo sale según lo previsto tendremos una final entre Team Queso y Z-Division. Sin dudarlo y viendo cómo está jugando Z-Division, nuestro voto irá para ellos. Creemos que volverán a superar otra final más. Esperamos que este vídeo os haya servido de ayuda para que acertéis en vuestras votaciones y podáis conseguir las recompensas que nos da totalmente gratis Supercell. Si te resultó útil nuestra información, deja tu like y compártelo. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestro contenido. Muchísimas gracias a todos y a todas por haber estado ahí, por haberlo visto. Y ya lo sabéis, ya lo sabéis que si os gusta Brawl Stars, este es tu canal.